Hola gente, ¿cómo andan? Yo espero que anden bien y gusto con un nuevo video para el canal. Estamos con top 20 jugadores que terminan contra todo en la primera temporada. Si quieren ver la primera parte, la van a tener en la descripción. La reventaron, la likes de la verdad. Ya pasamos los 100 likes y las 3.000 visitas. Así que quería agradecerles por eso y por eso mismo que se viene la segunda parte. En la anterior parte pedís 80 likes y llevamos por 100 likes y creo que vamos a llevar bastante más. Así que en esta parte, para una tercera parte, para un top 30, les voy a pedir 100 likes. Vamos por esos 100 likes, tenemos que llegar, reventar algunas likes y muchos comentarios. De qué más les gustaría en el modo carrera en el canal. Porque últimamente me gusta subir en el modo carrera, pero no sé mucho que subir. Porque sí, estamos haciendo en el modo carrera. Pero algo más que les interese saber en el modo carrera, se los podría subir. Así que bueno gente, vamos a pasar con estos 10 jugadores. Estos restos de 10 jugadores, si quieren ver los 10 mejores, lo tienen como lo dije en el video anterior. Y vamos a pasar con él, top 20 jugadores. Y si son nuevos, los invito a suscribirse que ayuda muchísimo. Y vamos con el jugador número 20. En el puesto número 20 tenemos a Aaron Bronson. Ahí lo tenemos, como ven, tiene 26 años, medio centro que vale 28 millones y 140 mil de salario. Es un jugador tremendo, que puede subir mucho más su precio. Después lo podemos revender si no nos gusta. Vamos a ganar monedas, muchas, 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 ahí no me sale muchas monedas. No, si fue en el último team. Vamos a ganar bastante dinero, 140 mil de salario que tiene. No me caeré, es un jugador que por un equipo cualquiera es muy bueno la verdad. Y ahí tenemos el puesto número 20 y pasamos con el puesto número 19. En el puesto número 19 tenemos a Yajature. 34 años que tiene medio centro. Yajature que a poco en los FIFA va bajando. Pero igual sigue siendo una bestia. Yo lo escucharé igual aunque haya 34 años porque es brutal para un equipo. Obviamente hay que tener en cuenta que cuando Google venga a jugar al club va a bajar un poco. Pero ahí lo tenemos con 160 mil de salario, un gran jugador. Y pasamos con el puesto número 18 que tenemos a Pepe Reina. De todo el top, este es el que yo creo que menos vale la pena la verdad. Porque tiene 34 años, es un portero con 83 de media que va a bajar mucho. Y tiene 60 mil de salario, entonces no creo que da mucho la pena. Sí, para un cuadro medio malo puede servir. Pero para un cuadro bueno no les recomiendo jugar. Hay mejores goleos que terminan contrato. En la primera parte hay dos goleos, así que lo pueden ver ahí. Y ahora sí vamos a pasar con el siguiente jugador. Siguiente jugador tenemos a Sánchez. Ahí está en medio centro, 32 años con ese 83 de media muy bien la verdad. 22 millones que cuesta, 140 mil. Yo creo que está bien, es un jugador que vale la pena. 32 aumentos, así que es un poco mayor, pero igual vale la pena. Es un medio centro muy bueno. Que para un equipo puede ponerle mucha estrategia, mucho fútbol, le puede dar un cuadro. Así que se los recomiendo a este jugador. Pasamos con el siguiente. Tenemos a uno de los laterales derechos tremendos. Uno de los mejores laterales derechos de la Premier League. Antonio Valencia es jugador ecuatoriano. Un lateral derecho que a mí me gusta mucho. Y además en el FIFA es muy rápido. Y tendríamos gratis a este jugador. 145 mil de salario. Una manga la verdad por este jugador. Tiene 71 años, pero igual vendría muy bien para bastantes cuadros. Y hoy tenemos Antonio Valencia. Pasamos con el siguiente jugador. Ya nos acercamos al final. Tenemos a De Bruyce. Este también es uno que vale mucho la pena. Porque es holandés. Centrado con 25 años. Tiene 83 de media. Y su salario es nada más que 63 mil. Y tiene 25 años. Tiene mucho futuro. Y lo conseguiríamos gratis. Ya va a 22 millones. Lo que nos ahorraríamos. Es tremendo gente. Este es de los que más recomiendo. Van a haber algunos más que también son muy buenos. Pero bueno, De Bruyce es una muy buena opción para tu equipo. Y pasamos con el siguiente jugador. Tenemos a Aldo en Goexca. Este sí, aunque no esté en el top 1. Porque lo ordeno por medias. Es el que más vale la pena. Porque lo conseguiremos por tan solo 51 mil de salario. Una ganga. Una ganga, la verdad. Porque tiene 22 añitos. Un mediocentro de 22 años. Con un futuro como tiene él. Conseguirlo gratis. Tremendo este jugador. El mejor del top. Así que si tiene un buen carrero. Tiene que comprar él porque es tremendo. Y ahora sí pasamos con el siguiente jugador. Que tenemos a José María Jiménez. Presencia Uruguaya. Ahí está. 32 millones que vale. Su salario es bastante bajo. Es un 49 mil de salario. La verdad que es bastante bajo. Y 83 y media. Una ganga. También es otro que vale mucho la pena. Goexca y Jiménez son los que más bien la pena. Porque es un central de 22 años. Totalmente gratis. Es un regalo. La verdad, gente. Así que si tienen un modo carrera. Denle un vistazo a estos jugadores. Porque le van a ayudar mucho a mejorar su cuadro. Son grandes opciones. Así que denle un vistazo. Pasamos con el siguiente jugador. Ya del puesto 12. Tenemos a Juan Mata. Y está medio centro ofensivo. Este no vale mucho la pena. La verdad. Porque tiene 29 años. Y su salario es 220 mil. Ya sería con un cuadro bastante mejor. No digo que es un jugador mal. Es un jugador muy bueno. Pero su salario es un poco caro. Y ahora sí pasamos con el último. El puesto número 11. Que tenemos a André Garriga. El top 11 sería. Porque el top 1 lo tienen. En el video. Pero ahí está. Con 84 y media. 27 años. 210 mil de salario. No lo podrán fichar. Por cualquier cuadro. Pero para algunos cuadros. Pueden fichar. Irá muy bien este jugador. Y vendrá gratis. Así que. También otra gran opción. Que tienen para fichar. Como ven. Si vieron la primera parte. Y esta parte. Hay una variedad tremenda. Juegos que pueden conseguir gratis. Así que les recomiendo. Que se fichen a algunos gente. Y bueno. Si les gustó el video. Suena en el canal. Se pueden suscribir. Y dejar su nota. Y ahora sí me despido. Bye bye.